Ahí vemos a ti, ¿no? Cuidado si te salen los... Los peos, ¿qué sientes? El gran Fermín Lo primero más bonito para Jenny Exacto En elante me estás diciendo otra cosa, pero no importa Jajajajaja El gran Fermín ¿Qué te voy a dar? Si, ¿qué te voy a dar una gun? ¿Qué te voy a dar una gun? ¿Qué te voy a dar una gun? hay una leyenda de lo que cerra la boca aquí aquí para que muñeguen me gusta que la gargues siempre por eso le doy un peso para que tu muera aquí vemos al señor Fermín Grosset que ya no tiene a quien dedicar el ejercicio pero no importa él le mete las peces de todas maneras les ahoga sus penas un grupo Fermín listo a mi se lo dejo un minuto de cuantas dudas un minuto desde hace un minuto Haciendo una vaina toda rara, pero no importa Te relajo, lo otro ¿No ves así? Vamos a ver Ahora sí, Guñín Toma, mi Guñín Una más allá ¡Gracias!